Y déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo? ¿Ha llorado nunca por algún motivo? Déjeme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado el lindo juguete Que Sasa ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tu voz y la mío Alguien regresó Y la robó al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo Déjeme llorar Déjeme arrancarle Su mejor cariño Su mejor cariño Su mejor cariño Y échale viejo Saludita 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 De la buena oiga Si acaso vuelves Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al contemplar lo que quedó De alguien que te amó Con sinceridad Con sinceridad Y yo solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que también Busqué otro brazo Para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Dónde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Y échale viejo Y ahí va para todos los enamorados Compadrito Para nuestros amigos Los invitados especiales Compadre Pero pistéme hombre ¿Querés esto? Andan secos Andan secos La dicha que yo traigo Dentro del corazón Es un amor tan grande Que quiero Con pasión Porque Contré el cariño Y hace tiempo Me falto Una mujer Que me diera Su calor Hoy que feliz me encuentro Sinceramente Rosy contigo Que lo suepa la gente Cuanto te quiero Cariño mío Si un día me voy de ti Aunque me cuyo esté Te seguiré adorando Porque te quiero Porque te duela Dulce mujer Porque te quiero Porque te duela Dulce mujer Gracias compadre Invitados especiales En las cámaras Pixel Records Claro que siempre Que te quiero Gracias por ver el video Que te quiero